Yo soy diseñadora de profesión, estudié comunicación visual en Centro de Diseño, Cine y Televisión. Me gradué por ahí de diciembre del 2009 y salí un poco con la presión de ponerme a trabajar porque era yo la más grande de la generación y tenía más o menos cuatro años de desfase contra toda la gente de mi edad en cuanto a la carrera profesional porque yo me tardé un poquito en entrar a la universidad. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, yo ya tenía como estas ganas de hacer dinero rápido y de que todo ese tiempo que perdí, recuperarlo. Entonces, lo primero que pasó fue que entré a trabajar a un despacho de marketing digital en Santa Fe. De que entré a trabajar, feliz de la vida de que ya tenía trabajo, a que renuncié odiando mi panorama profesional, pasaron nueve meses nada más. Me di cuenta que mi crecimiento iba a estar muy complicado, me di cuenta que no me iban a dar ningún aumento y que realmente no había para dónde crecer en la empresa donde yo trabajaba porque en mi experiencia y en las carreras que tienen que ver con mercadotecnia, con publicidad, con diseño gráfico y demás, las empresas que son muy chiquitas tienen que ser muy horizontales. Entonces, o crecen mucho tus habilidades y te vuelves indispensable para la empresa o tu sueldo no cambia y hay una rotación de personal con nuevos egresados y nuevos egresados y nuevos egresados que están dispuestos a tener un sueldo reducido y generalmente vienen con más empuje, más aguante y más creatividad. Entonces, cuando yo me percato de esto y me doy cuenta que todos mis amigos estaban más avanzados en el camino a hacer su realidad, su sueño profesional realidad, pues empieza como esta inquietud de hacer más dinero y de alcanzar como todos mis objetivos rápido porque yo me sentía relegada. Entonces, fue ahí cuando empiezo a freelancear y entonces se vuelven más pesados mis clientes externos que el dinero que me daba el trabajo que yo tenía y entonces renuncio y me pongo a hacer la identidad corporativa de mi despacho y decido que voy a poner mi propio despacho de branding corporativo y que cuando yo no me diera abasto, pues entonces empezaría el proceso de ampliar mi equipo de trabajo. Yo duré solita trabajando yo, haciéndola de contadora, de administradora, de diseñadora, de creativa, de programadora y de todo por más o menos como tres años sin ver ningún crecimiento o sin que realmente yo sintiera la necesidad de dividir las ganancias económicas con alguien más. Entonces, todavía yo me daba abasto y yo estaba haciendo las cosas yo sola. Yo pensaba, estaba completamente segura de que estaba dando lo más de mí. Estaba segura de que en México era difícil conseguir clientes, que era un momento difícil para invertir en diseño, que las empresas a las que yo tenía acceso, pues tenían poco presupuesto y que empresas o clientes más pesados, pues no iban a trabajar conmigo porque iban a irse con una firma más consolidada o con alguien que tuviera un mejor portafolio, una mejor cartera de clientes. Entonces, yo me decía esta historia y era mi razón por la cual iba a tomar mucho tiempo que yo empezara a ver un crecimiento acelerado. Para no hacerles el cuento largo y más a los que ya me conocen, pasé por una depresión, corté con el novio y entonces me deprimí y boté todo a la basura por unos ocho meses, un año o algo así. Entonces, los pocos clientes que tenía y demás, todo desapareció. Me quedé sin un cliente, tenía cero pesos en el banco y mi oficina era mi recámara en mi cuarta en casa de mis papás. Mi computadora, mi computadora de la universidad y ese era mi panorama. La gente pensaba que el despacho seguía, que mi idea seguía y que estaba simplemente en el camino a crecer. Pero realmente yo sabía la verdad y la verdad era que no tenía un peso, ni tenía un proyecto, ni tenía nadie que me estuviera pidiendo cotización de nada. Entonces, pasó un tiempo en el que me dediqué un poco a, no preocuparme por eso, no pensar en lo que estaba pasando en mi panorama profesional, hasta que me empecé a meter en temas de mindfulness y de crecimiento personal. Fue ahí cuando decidí que había solamente una y que el despacho ya había muerto. Entonces, simplemente pensar en que iba a tener que entrar a trabajar como diseñadora junior o becaria a alguna empresa donde iba a dejar las horas de mi vida y no iba a tener prestaciones, no iba a tener estacionamiento, no iba a tener tiempo para trabajar, nada. Iba a tener que empezar desde cero y tal. Me dio el incentivo de tratar de revivir el despacho. Y entonces, como tenía tiempo y no tenía ganas de salir ni de ver a nadie, me dediqué a leer muchísimo, me dediqué a leer libros de hábitos de toda la librería de Summers y de Amazon y el New York Times bestseller de iTunes. Todo lo descargué y todo lo leí. Afortunadamente me gusta mucho leer y me parece, o sea, me resulta sencillo retener los conocimientos si lo leo. Entonces, bueno, pues empecé a aplicar todos los conocimientos, todos estos principios que están al alcance de todos ustedes, todos esos videos de emprendedores en YouTube, todos estos cursos online, todo me lo comí, ¿no? Todo lo empecé a absorber muchísimo y empecé activamente a aplicar lo que leí en la mañana, lo trataba de aplicar en la tarde, en mi página web o hablarle a clientes, mandar mails a clientes con los que no había hablado en dos años, los saludaba, me hacía presente. Empecé a tener diferentes actitudes, ¿no? Que me empezaron a abrir las puertas de nuevo con algunos clientes y sin realmente yo creérmela, de repente ese despacho que estaba completamente muerto, de repente volvió a revivir y de repente en cuestión de dos o tres meses tenía más clientes que nunca en el inicio del crecimiento de esos tres años, donde según yo puse todo en mi parte para que el despacho jalara, ¿no? Y entonces fue cuando me di cuenta que esas técnicas funcionan y como empecé a tener el éxito que quería, ¿no? El sueño se estaba haciendo realidad, pues dije, pues más, más leo, ¿no? Más cursos tomo, más me capacito y se me empezó a volver una adicción esta área de la mejora personal y de la autoestima y de la autosuperación y de desarrollar en ti hábitos, ¿no? Hábitos de la gente millonaria, hábitos de la gente de éxito, ¿no? ¿Cuáles son los rituales de la mañana, de los directivos, de las empresas más sobresalientes? Ah, entonces sí, me ponía yo a leer todo, me volví una junkie de todo este tipo de material y entonces lo aplicaba y veía resultados inmediatos. Entonces me llenaba de energía, me llenaba de ese entusiasmo que te da empezar a ver resultados, ¿no? Es como cuando haces una dieta y de repente ves que el pantalón que te apretaba ya le metes una mano, ¿no? Y entonces dices, ahora sí con más ganas hago la dieta porque ya vi un resultado, ¿no? Entonces justo eso es lo que me pasaba en la vida profesional y entonces este sueño que yo tenía planeado desde hace mucho tiempo se me empieza a hacer realidad y empiezo a no darme abasto. Empiezo a entrar en estrés total porque todo lo que quería se me estaba dando, ¿no? Entonces llega esto que es súper conocido y es el miedo al triunfo. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa cuando tienes el triunfo? ¿Qué pasa cuando ese sueño se hace realidad? Y lo único que lo puede cagar eres tú, ¿no? Si se echa a perder todo lo que le gasté es porque tú no diste el ancho. Entonces empiezo a batallar con esto, ¿no? Que digo, tengo todo lo que quise, pero ahora el problema es entregar todo lo que dije que iba a hacer, que tenga la creatividad que dije que tengo, que realmente cumpla los tiempos que dije que voy a cumplir, porque tengo 18 clientes mandándome 20 correos cada hora, ¿no? Y entonces empiezan estos problemas de batallar con estrés, con tomar decisiones bajo presión, con correr riesgos, con empezar procesos de contratar a alguien, cómo elegir a alguien que vas a contratar, cómo comportarte con el cliente cuando te está pidiendo algo que no tienes ni idea qué es, ¿no? Pero le dices que sí. Y luego lo investigas, está perfecto, pero cómo hacer que lo que dices que sí vas a hacer sea coherente con tu estado de ánimo, con tu expresión facial, con cómo te presentas, con cómo te vas, ¿no? Cómo hacer para que este estrés no sea evidente para la gente que está contigo, o para la gente que hasta estás contratando. Había veces que yo hacía una entrevista para, no sé, contratar a alguien que me ayudara a completar un proyecto, y yo sufría el hecho de que no quería que esta persona se diera cuenta que yo no tenía ni la mayoría de lo que le estaba pidiendo que él me ayudara a hacer, ¿no? Entonces, estas cosas suceden, y generalmente suceden cuando el sueño se te empieza a hacer realidad. Porque muchas veces decimos que queremos lograr tal cosa, pero realmente no nos imaginamos cómo se va a sentir cuando esa cosa se esté dando. ¿Qué tan impotente te puedes sentir cuando empiezas a sentir que tal vez se te está saliendo de las habilidades? Cuando te estés tirando esa liga del área de confort y esa liga de lo que eres capaz o no de resolver tú solo. Entonces, bueno, ahí empieza el reto y me empiezo a clavar todavía más, ¿no? En el área de mindfulness y en el área de saber, en el área de tener inteligencia emocional, de saber reaccionar, de saber mantener tu centro, de saber mantenerte en calma, pese a lo que esté sucediendo, ¿no? Pese a que tienes una reunión con el CEO de no sé dónde que es tu potencial inversionista y estás, y el güey te dice que vas a llegar 22 minutos tarde. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo le haces para no llegar completamente descompuesto a esa entrevista, a esa cita, no? Entonces, me empiezo a clavar más en estos temas, me empiezo a capacitar en temas de eso, de lenguaje corporal, técnicas para mantener tu centro, para recuperar la calma, para tener claridad de qué es lo que quieres hacer y entonces poder mitigar todos los síntomas del estrés y del fracaso aparente, ¿no? Muchas veces cuando tenemos un rechazo o cuando una cita o una presentación va mal, bueno, entonces empiezo a capacitarme en todo esto y me gusta tanto y lo aplico y me funciona tan bien que decido certificarme como Life Coach, ¿no? Decido que esta es mi vocación, descubro una vocación ahí oculta, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta que no, el diseño me encanta y planeo hacerlo toda mi vida, sin embargo, creo que mi vocación es esto, entender la conciencia del ser humano, entender el comportamiento de la gente en base a sus creencias limitantes, a sus inseguridades y a sus fortalezas. Y la capacidad que tenemos todos nosotros de despertar y de ser más conscientes y de poder modificar conscientemente ciertas cosas, actitudes, acciones, gestos, movimientos corporales, movimientos de manos, para usarlos a nuestro favor y poder obtener los resultados que queremos. A corto, mediano y largo plazo. Y a corto plazo puede ser una entrevista con alguien que vas a ver en Starbucks para venderle tu producto, ¿no? O tener un panel de inversionistas que tal vez invierten en tu proyecto, ¿no? O firmar un contrato, ¿no? Y entonces empieza en crescento, ¿no? Cuando el sueño se empieza a hacer realidad, el estrés empieza a crecer también, las responsabilidades también y la potencialidad de tener problemas también. Entonces, si tú no creces, tu habilidad de resolver problemas, vas a limitar tu crecimiento profesional, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto que ya les platiqué, tienen más o menos una idea de a lo que me dedico, decido unir mis dos profesiones, esta profesión de emprendimiento que tiene que ver con crear conceptos de empresas, identidad corporativa, planes de marketing, darle presencia web a los clientes, armarles conceptos para que puedan hacer una idea profesional realidad, ¿no? Toda esta parte la hacemos por medio del despacho de diseño que se llama Rocket Comunicación Visual, tiene siete años hoy día, y con toda esa experiencia empiezo a generar un paso a paso para todos los clientes y cómo lo hago con base a los clientes que he tenido durante esos siete años. Gente que llega y me dice, es que yo ya tengo el producto ideal, pero no sé cómo ponerle, no sé cómo registrarlo, no sé de psicología de color, no sé cómo hacer un logotipo, no sé si tengo que tener página web o solo página de Facebook, o mejor los dos o los tres, o dónde cotizo mis empaques, ¿no? O cómo le hago para tener presencia en una expo. Entonces, empiezan a llegar clientes con necesidades muy variadas, ¿no? Y entonces, al empezar a solucionar todo esto, empezamos a volvernos expertos en la materia, de solucionar problemas y de enseñarle al cliente cuáles son los atajos para que pueda optimizar su tiempo y su dinero. Que para mí es lo mismo, porque el tiempo es dinero, ¿no? El hecho de que tú estés aquí dos, tres, cuatro horas implica que no estás haciendo otra cosa que tal que te podría generar dinero, ¿no? Entonces, estás invirtiendo en tu capacidad, estás invirtiendo en tu conocimiento para después aplicarlo y producir más dinero, ¿no? La forma en la que el emprendedor piensa generalmente y no tiene nada de malo. Muchas veces tenemos estas ideas preconcebidas de que, ay, pensar todo el tiempo en termas de dinero, pues suena como que tal vez no está bien. No, sí está bien. ¿Por qué? Porque un emprendedor va tras hacer realidad su sueño. Y eso muchas veces, cuando se trata de hacer un negocio, lanzar un producto o un servicio, tiene que ver con éxito y libertad financiera, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a ayudar a los clientes a que hagan eso y empezamos a tener muchos casos de éxito. Y por otro lado, empiezo yo con mi negocio de coaching a darle asesoría uno a uno a personas, empiezo a dar consejerías grupales de cómo canalizar tus emociones, cómo manejar ese estrés del que estamos hablando, ¿no? Cómo poder tomar decisiones bajo presión y cómo tener claridad de a dónde vas, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que tengo muchas ideas, pero pues no sé cuál es la buena. Entonces, pues te las platico y tú dime cuál vende. No, pues no, no sé. La que vende es la que tú estás dispuesto a hacer noche y día por días hasta que logres que se haga realidad. Esa es la buena, ¿no? La que no te va a cansar, la que no se va a volver tediosa, la que no vas a odiar en dos o tres años, ¿no? Entonces, estira la liga y que te siga gustando tu idea. Ese es el negocio que tienes que crecer. Y entonces, hay muchas cosas que van a pasar en tu interior, ¿no? Y esos síntomas no solamente son los que ya mencionamos de estrés y todo esto, sino también se pueden manifestar como insomnio o como tics nerviosos o como comer compulsivamente o dejar de comer, ¿no? Todas esas cosas suceden cuando estás pasando por un momento de tomar decisiones que te sacan de tu área de confort. Cuando estás tomando la decisión de renunciar a tu trabajo fijo porque le vas a dedicar todo el tiempo a este proyecto, y tienes dos o tres meses máximo de ahorros para sobrevivir y estás esperando que por ahí del mes dos ya empieces a recuperar tu inversión, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se cumplen esos dos meses y no pasa? Bueno, esos síntomas aparecen. Y muchas veces, cuando uno emprende, puedes estar seguro que vas a tener momentos de fracaso aparente. ¿Por qué? Está comprobado que cuando tú empiezas cualquier proyecto, no importa de qué sea, hay una curva de éxito aparente. Ese éxito aparente es conformado por toda la gente que te quiere. Por tus amigos, por tu familia, por tus conocidos, por la gente que te sigue en Facebook, quién sabe por qué, ¿no? Todo ese círculo social que está más cercano a ti, que sabe quién eres o que ha probado tus galletas o que sabe que eres consultor de algo, ¿no? Toda esa gente es la que te va a apoyar al inicio. Pero se llama así éxito aparente. Porque ese es un éxito que no es sustentable. Toda esa gente te va a dar like en tu página de Facebook al inicio, ¿no? Y cuando llegues a 120 likes, ahí te vas a estancar. Después viene la curva de fracaso aparente. Y esa curva es ese momento donde tú creías, te confiaste tantito en que ahí iba más o menos la pelota de nieve y de repente se derritió. Porque tus amigos se acabaron, tu familia sintió que ya te felicitó lo suficiente, ¿no? Ya fulanito ya te dio like tres veces, ya se hizo presente y ya te apoyó, ¿no? Y entonces empieza el fracaso aparente. Y ahí, ahí, o sea, esta es la línea base. Éxito aparente, fracaso aparente. Y aquí, desde el fracaso, empieza esa curva de empezar, de realmente ver los frutos de tu esfuerzo, de tu metodología, del mensaje que le estás mandando a tu nicho, a tu clientela, ¿no? A los inversionistas, a toda esta gente que genuinamente solo si tu idea es buena, entonces le va a importar o te va a dar un like o te va a poner un comentario o te va a comprar algo, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezo yo a explicarle todo esto a la gente en sesiones de coaching. ¿Para qué? Para que no tiren la toalla cuando esa curva de fracaso aparente llega, ¿no? Para que no empiece la duda o el desinterés. Muchas veces el fracaso aparente tiene un síntoma de desidia. Hay veces no te estás mordiendo las uñas y fumando y dejando de comer, ¿no? Que son, es como muy evidente que estás pasando por un momento de tensión. Hay veces que simplemente es como una, perdóname por la palabra, pero eres una hueva absoluta por hacer algo. Eso no quiere decir que tú seas un flojo, quiere decir que estás teniendo un síntoma emocional del fracaso aparente que estás prediciendo, que te estás dando cuenta que hay un bajón o que no se están cumpliendo las expectativas y entonces, pum, hay un movimiento emocional que te hace decir, híjole, pero es que no me puedo parar, es que no, es que mejor quiero ver una película, es que es domingo y ya trabajé toda la semana y es que ahorita no puedo ver la compu o es que ahorita leer ese libro que me recomendaron, no, no, no puedo, ¿no? Y entonces, no es tanto estrés, pero esos síntomas nos pueden llevar a tener patrones de autosabotaje, que es simplemente ceder a los síntomas, ¿no? Entonces, bueno, me doy cuenta de esto, empiezo a aplicarlo a mis clientes, les empieza a funcionar, empiezo a ver casos de éxito y entonces decido que necesito encontrar una manera para eficientar estos conocimientos o estas prácticas o estas técnicas y eficientarlo de manera de tiempo y eficientarlo económicamente a mis clientes, ¿no? Generalmente una sesión de coaching semanal pues te va a dar un progreso lento y te va a generar gastos semanales y eventualmente mensuales y eventualmente semestrales hasta que en ocho meses de repente te das cuenta, ¿no? Que ya has avanzado bastante, que ya hubo un proceso de introspección, que ya practicaste temas de mindfulness, que empiezas a experimentar en carne propia los beneficios, ¿no? Y todo este proceso es maravilloso, sin embargo, hay veces que el tiempo es lo que menos tenemos, ¿no? Y entonces, entendiendo yo esto, dije, bueno, pues ¿cómo poder generar este contenido de manera que la gente lo pueda tener accesible? Que si vas al dentista y tienes dos horas en la sala de espera, que no te estés picando el ojo o estés en Facebook, que puedes eficientar tu tiempo y que en ese momento tal vez puedas aprender técnicas para tener claridad, porque tal vez ese día amaneciste con todas las dudas del mundo de si meter tu dinero al negocio de galletas o ahora sí meterte al diplomado de no sé qué, ¿no? Y dices, ¿cómo le hago para emprender? ¿Qué es lo que realmente necesito? Simplemente hay que tener claridad. ¿Cómo tener claridad? Despertando tus niveles de conciencia. Entonces, bueno, decido crear una plataforma que se llama Plan A. Entonces, esa soy yo, soy la creadora de Plan A, que es una plataforma para emprendedores. Es una caja de herramientas donde ustedes podrán encontrar herramientas para poder emprender y hacer un sueño profesional realidad sin perder el alma y el corazón en el proceso. ¿Y a qué me refiero? A que todas estas herramientas de Life Coaching se tienen que llevar al parejo de todas las herramientas profesionales de marketing, de identidad corporativa, de networking, de lenguaje corporal, que a eso vamos, ¿no? Pero que todo esto se tiene que llevar al parejo. Porque si tu vida profesional empieza a crecer como tú estás esperando, si ese negocio se da, si esa idea maravillosa hasta todo el mundo dice ¡guau, yo quiero! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer acá? Si tú no creces al mismo tiempo que el éxito que estás buscando, entonces tú solito le vas a poner un tope a tu crecimiento, ¿no? Y es lo que queremos evitar, que tú estés preparado. Y al mismo tiempo, si tú creces más y el éxito, el éxito que vayas teniendo en tu negocio se va a ir nivelando contigo. ¿Por qué? Porque tu presencia va a hablar de ti, porque la forma en la que pichees va a ser mejor, porque la forma en la que te muevas, la forma en la que hables de tu idea, la forma en la que transmitas pasión va a hablar de ti y de tu proyecto, ¿no? Entonces, estas cosas suceden. Entonces, empiezo a armar la plataforma, creo 10 módulos de desarrollo exterior donde encuentras todo lo necesario, el paso a paso para ser competitivo en el mercado actual y al mismo tiempo son los módulos de desarrollo interior. Y estos módulos ninguno es heriado, entonces tú puedes pelotear si pasas por un momento de estrés, si pasas por un momento de dudas, si estás pasando por un momento de desidia, pues entonces vas rebotando entre los módulos de desarrollo interior, aplicándolo al proceso donde esté tu carrera profesional o al proceso donde esté ese servicio, ese producto, esa página web, ese plan de negocios, ¿no? Que tienes ahí medio incompleto, que tiene ahí como medio áreas de oportunidad. Entonces, empiezas a pelotear. ¿Para qué? Para que esa perseverancia y esa energía del emprendedor crezca. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre plan A y todas las plataformas de emprendedores o incubadoras de universidades? Porque estas cosas existen, ¿no? Existen, hay muchas y creo que son muy valiosas, pero ¿cuál es la diferencia o cuál es la propuesta de valor de plan A? Que plan A no asume que tú tienes todo bajo control en tu vida personal, ¿no? Si tú necesitas pichar, pero ese día decidiste que te vas a divorciar, probablemente tu pitch no esté tan bueno, ¿no? A menos que tengas inteligencia emocional, ¿no? Y lo mismo, si te enteras que alguien se va a enfermar, si cortas con el novio, si se meten a tu casa y te asaltan, si te bajan del coche, si te mienten la madre antes de que cruces la calle, esas cosas afectan a menos que tengas inteligencia emocional. ¿Para qué? Para no dejar que esas cosas te quiten tu centro. Si quieres poner un restaurante y al mes te lo clausuran, probablemente tengas momentos de estrés, ¿no? Probablemente tengas que saber tomar decisiones bajo presión y saber solucionar problemas para que en tu emprendimiento no se quede ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es plan A. Obviamente funciona por internet, lo puedes usar desde el lugar que sea, desde el país que sea, a la hora que sea, siempre y cuando hables español, ¿no? Porque solamente existe en español. ¡Gracias!